Estaba en el curso de manipulación de alimentos, me pareció muy bien. Ahí nos enseñaron cómo tener el lugar donde se preparan los alimentos bien, tenerlos limpios, tener el aseo, sobre todo nosotras, cómo manipular todos esos alimentos, limpiar la zona bien para que no haya rodeadores. Es muy bueno que nos hayan recordado cómo podemos manipular el alimento para que haya una buena higiene y también para atender mejor al público.